Con un edificio moderno e inteligente que permite además concentrar al personal de todas las áreas en un mismo espacio y generar un importante ahorro de recursos, se logrará un mejor desempeño de la Coordinación General de Comunicación Social, manifestó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, al inaugurar las nuevas instalaciones en que operará esta área del Gobierno del Estado, ubicadas en la Torre Olmo. El mandatario destacó que se trata de una muestra tangible de la política pública de su administración, acompañado por el Coordinador General de Comunicación Social, Juan Octavio Pavón González, subrayó el importante ahorro de un 10% en recursos económicos, pues se rentaban cinco distintos inmuebles en el centro de la ciudad para las diversas áreas de esta dependencia. Refirió que con todo el personal en un mismo punto, se contribuye a la eficiencia en seguimiento de la información, procesamiento, distribución, síntesis, monitoreo, trabajo en radio y televisión, prensa escrita, redes sociales y cualquier tipo de comunicación de los nuevos tiempos. El Ejecutivo Estatal expresó el orgullo de ser parte de un mismo equipo, trabajar día a día con esmero, con dedicación, brindar una mejor atención y responder a la sociedad con trabajo y resultados. En el corte de listón acompañaron a Duarte de Ochoa, el Coordinador de Comunicación Social, Juan Octavio Papón González, así como representantes de los medios de comunicación en la entidad. La Torre Olmo se localiza en el distribuidor vial Las Trancas, en la Colonia Reserva Territorial. Se trata de una zona de desarrollo comercial y empresarial.